Ojalá alguien me hubiera dicho estos consejos antes de cumplir 30 años. Hoy te los comparto. Te pueden cambiar la vida. Hello, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y listos para conocer cuáles son estos consejos que me hubiera encantado conocer antes de los 30. Chicos, les recuerdo que estaré este 20 de mayo de 2023 en un evento totalmente gratuito en la Ciudad de México para hablarles de salud y de negocios digitales junto con otros expertos. Recuerda que el evento es totalmente gratuito, pero tenemos cupo limitado. Así que por favor, regístrate en el link que encuentras en la cajita de información y en el primer comentario. Ahí los espero. Estos son los consejos que me hubiera gustado saber antes de los 30. Número 1. Que la familia, una sonrisa sincera y conexión con la naturaleza y con tu paz interior traen mucho mayor felicidad que los relojes, los autos, las casas. Que trabajarías mucho mejor y con mayor excelencia haciendo algo que te gusta, que te apasiona, que te hace vibrar. En lugar de estar trabajando en algo solo porque es tradición o era lo que toca o porque es lo seguro. Arriesgate. Vale la pena vivir de lo que te apasiona. Que entrenar diariamente multiplicará tu creatividad y tu prosperidad considerablemente. Que las verdaderas amistades generalmente se cuentan con los dedos de la mano y sobran, pero cuando las encuentres, cuídalas. Son tesoros. Que ni el dinero, ni el amor, ni la salud, ni la prosperidad te van a caer del cielo. Hay que salir a encontrarlas. Que las personas que te critican solo quieren verte fallar porque no soportan que estés brillando. Que la elección de tu pareja es una de las más importantes en tu vida. Porque de ella dependerá tu tranquilidad o tu tormento, tu felicidad o tu miseria, tu prosperidad o tu fracaso. Recuerda que también es un socio. Elígelo sabiamente. Que lo que creía que era sumamente importante a mis 20, hoy me parece totalmente irrelevante. Que a veces el silencio es una de las respuestas más fuertes que puedes dar. Que tomar pequeñas decisiones, pero inteligentes, todos los días, constantemente, es lo que te traerá grandes resultados en tu vida. Que cuando la vida no me daba exactamente lo que yo quería, generalmente era porque venía algo mucho mejor para mí. Que el miedo no debe de estar en tu vida para paralizarte, ni para privarte de ir tras de tu sueño. Escúchalo, toma precauciones, pero muévete por tus sueños. No permitas que el miedo paralice tu vida. Que el éxito llega saliendo de tu zona de confort. Aprende a estar cómodo en lo incómodo. Que si arriesgaste todo por amor y no funcionó, realmente no perdiste. Tan solo si decides aprender de esta experiencia y utilizarla para tu crecimiento personal. Que edad no es igual a madurez. Que nadie va a venir a rescatarte y que tú tampoco tienes por qué rescatar a los demás. Que si buscas la felicidad en personas o cosas materiales, jamás la vas a encontrar. Esa se encuentra aquí adentro. Que para realmente tener paz interior, hay que trabajar con tu niño herido. Eso te libera, pero sobre todo, te empodera. Que honrar tu palabra y tus deseos es mucho más importante y valioso que vivir bajo las reglas de alguien más, solo porque tienes miedo. Que la cantidad en tu cuenta de banco no determina tu valor. Y hablando del dinero, que hay que aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ti y no al revés. Créeme, es mucho más sencillo de lo que nos han hecho creer. Que el dinero es energía. Trátalo como tal y sana tu relación con él. Que una pareja es el reflejo de lo que tienes dentro. Trabaja en ti primero para ser la pareja que quieres. Que tu pareja no va a llegar a completarte ni tú a él o a ella, sino que los dos deben de ser humanos completos, trabajando en sí mismos constantemente. Que hay que escuchar más consejos de las personas mayores. Que tu salud va primero que cualquier empleo o negocio. Y no es negociable. Que debí haber empezado un diario antes. Es mágico. Inténtalo. Que tu mente y tu cuerpo merecen y necesitan un descanso profundo. Vigila la calidad de tu sueño y desconectate por completo por lo menos un día a la semana. Completo. Que rara vez las personas van a recordar las marcas que utilizaste, el coche que traías. Lo que realmente los va a marcar es cómo los hiciste sentir. Que la abundancia eres tú. Que mereces un hobby que te haga disfrutar de esos momentos de la vida. Encuéntralo. Y si ya lo tienes, prácticalo más seguido. Que constantemente debemos de trabajar en nuestra inteligencia emocional. Lee más. Te puede cambiar la vida. Que la mayoría de las personas son buenas. No tengas tanto miedo. Sé precavido. No confíes a la primera. Pero ábrete a conocer a más personas. A vivir más experiencias. Te puedes encontrar con grandes ángeles. Créeme. Me ha pasado. Que es mucho mejor el rechazo que el arrepentimiento. Es decir, es muchísimo mejor ir a buscar la oportunidad y que te digan que no a haberte quedado con la duda. Puedes con el rechazo. Con el que hubiera pasado sí, es mucho más difícil vivir. Atrévete. Lánzate. El no ya lo tienes. Ve por el sí. Que la vida es muy corta para vivir con miedo y con historias mal contadas. Que sí somos lo que comemos y bebemos. Cuídate. Que la prevención es una de las mejores medicinas. Chécate anualmente. Que una meta que no está escrita en papel es simplemente una fantasía. Escribe tus metas. Que lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Y por último, pero no menos importante, ojalá que a los 30 o antes de los 30 yo hubiera comprendido lo poderosa que es esta frase. La historia que te cuentas, manifiestas. Cuéntenme, mis amores, qué otro consejo o regla de vida les hubiera encantado saber antes de los 30. Y si quieres más consejos que no me pediste pero que te van a servir, te dejo este video a continuación. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre. Les mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto. Gracias. 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 Gracias.